Pero había un hombre que tenía fe en Dios. Y cuenta la historia que un día el rey salió de cacería y llevó consigo a su asistente, el que creía en Jesucristo, y a otras personas. Y cuando estaban en medio del bosque y del campo, una fiera atacó al rey y aquel hombre que era creyente en Jesús y que le había dicho al rey que Dios lo protegería y que Dios era poderoso y misericordioso, se lanzó para defender al rey del ataque de la fiera y logró salvarlo. Pero en el ataque, el rey perdió uno de sus dedos. Cuando regresaron otra vez a la tribu, el rey estaba muy enojado y llamó a su asistente y le dijo, tú me dijiste que Dios me protegería. Tú me dijiste que Dios era poderoso. Tú me dijiste que Él estaba conmigo. Y mira lo que me pasó. Ahora me falta un dedo de la mano. Por lo tanto, yo te voy a echar en la cárcel. I am going to put you in prison. Te voy a castigar. I am going to punish you. Porque tú me engañaste. Porque tú me engañaste. Me dijiste algo de Dios. You told me something about God que no era verdad. That was not true. Y yo me imagino que hoy en día hay gente que se siente de esa manera. Y I imagine that today there are people that feel that way. Pero sigue escuchando la historia. But listen to the story. Con el paso del tiempo, el cristiano seguía en la cárcel y el rey volvió a salir de casa. Y mientras estaba en su cacería, una tribu de personas salvajes lo capturó. Se lo llevaron al lugar donde ellos hacían sacrificios. Lo pusieron sobre el altar a un dios pagano. Y estaban listos para quitarle la vida. Cuando el sacerdote revisó el cuerpo del rey. Se dio cuenta que le faltaba un dedo. Y dijo, este hombre no puede ser sacrificado. Este hombre tiene que ser dejado libre. This man needs to be set free. Porque no es un sacrificio digno para nuestro Dios. Because it is not a worthy sacrifice to our God. Y aquello que parecía que era malo. And what seemed to be a bad thing se convirtió en algo bueno. Became something good. Porque el rey no perdió su vida. Porque anteriormente Dios había permitido que perdiera un dedo. Se está acordando usted de ese pasaje de la Biblia. Hopefully you are reminded of this biblical passage que dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. That says that all those who love God all things work together for them. Usted dirá pero este rey no amaba a Dios. And you may say this king did not love God. Déjeme terminar la historia. Let me finish the story. Cuando el rey regresó otra vez a su lugar mandó a sacar de la cárcel al cristiano y le dijo mira lo que ha pasado por no tener un dedo puedo estar vivo así que es posible que lo que tú me decías es cierto pero ya es lo que no entiendo pero there's something I don't understand cómo es posible que si tu Dios es tan poderoso tan misericordioso y maravilloso permitió que yo te pusiera en la cárcel y no te sacó de allí sino que estuviste preso hasta que hoy yo te mandé a salir y el siervo le dijo oh mi señor rey realmente mi Dios es poderoso maravilloso y misericordioso porque si usted no me hubiera metido a la cárcel yo hubiera ido con usted en este viaje de cacería y cuando nos hubieran apresado a usted no lo hubieran matado porque le faltaba un dedo pero me hubieran matado a mí porque yo los tengo todos se fija usted como cuando uno está agradecido del Señor cuando uno ha puesto su fe en Cristo no importa lo que pase en nuestra vida o en nuestro alrededor nosotros seguimos creyendo en Dios confiando que Él está trabajando sin dudar que en medio de lo difícil de cualquier cosa negativa que nos pase su nombre va a ser glorificado y al final del camino seremos bendecidos we will be blessed